Y es de la nueva banda 21 Allá por los vagos del Quirquincho Ahí venía bajando el marrón la C Pa' encontrarse con Luisito y el Edu Y tocase el Davicho un chamamé Recordando aquellos tiempos Que se juntaban pa' macañar A Sabito y Cervecita no debía faltar Y el asadito por entremedio ya le hacía vomitar Pero luego, luego más o menos a las seis de la mañana Los changos no sabían pa' dónde iban a disparar Pa' la gorda goza querían terminar Chupando un vino tinto Sin querer, sin querer se cruzó con la sopa de gallina Y luego en la vereda fueron a terminar Con ese sueñito bien amanecido Borracho sin parar Lo decía, sigamos Edu Vamos a mi camioneta y nos ponemos a chupar Diez, 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 diez Diez pesos nos faltaba pa'l tinto Buen, ya está che Buen, ya está che Buen, ya está che Buen, ya está che